saludos miente como están bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso les voy a enseñar cómo completar el team affinity al 100% de manera rápida como ven yo lo complete al 100% todos y la verdad está bastante rápido ahí ya les voy a explicar el método cómo hacerlo y pues nada antes de empezar recuerda estar suscrito al canal con las notificaciones encendidas para que no te pierdas de más vídeos como este pues nada más arrancamos con el vídeo ok entonces para empezar como ustedes completan esto lo más rápido posible lo primero que tienen que hacer es el showdown y la ventaja de este de esta vez es que el showdown simplemente es tienen que hacer tienen que hacer dos showdown nada más si no saben que showdown principalmente es jugar con jugar contra uno jefe simplemente batear y hacer las suficientes carreras ganarle a estos equipos simplemente tienen que batear y ya obviamente mi consejo es ser pacientes esperen si no estoy mal creo que tengo tutorial de cómo hacer showdown sé que es un poquito viejito pero ahí les puede enseñar cómo jugar showdown y pues ya después que ustedes hacen estos dos showdown le va a dar progreso y entonces lo siguiente que tienen que que hacer es bueno si ustedes tienen plata mi recomendación es que hagan las colecciones como en las colecciones le van a dar 10.000, 16.000, 21.500, no 20.500, 23.500, 25.000 le van a dar 22.500 puntos entonces ya que ustedes con el showdown y con las colecciones con las con los intercambios ya de hecho ustedes ya van a tener como si como 40 45 40 mil puntos 42 mil puntos por ahí y obviamente 40 mil puntos te da para unas cartas de estas dos capitanes y y listo si ustedes no no saben cómo se intercambian jugadores bueno simplemente se van a donde dice exchanges buscan a jugadores en cuestión en el caso tengo un salón hicks y le presionan x cuantos quieren intercambiar y aquí le dan yes entonces y obviamente es mi recomendación es compren cartas para los intercambios compren cartas plata 79 entonces si usted no saben comprar una carta es simplemente acá donde dice el precio es él él dice 150.000 monedas entonces usted tiene que subir una orden de compra de una moneda más de lo que dice acá en ustedes se van acá a donde dice buy le dan x no le den buy buy now aquí donde se quiere buy order y acá le ponen una moneda más de lo que está de lo que está a la derecha en cel y ya después ustedes acá ya subieron un orden de compra y tienen que esperar a que alguien se lo venda en mi opinión compren 2345 20 en mi opinión compren 20 hagan 20 órdenes de compra si tienen las monedas porque por jugar obviamente ustedes como esto es por división lo pueden hacer con todos y por ejemplo si quiero comprar 20 a lo que es bueno voy compro 20 brian bellos y así y así lo pueden hacer con todos los jugadores de acá en mi opinión si bueno si tienen cartas de sobra y no quieren gastar plata bueno y no quieren gastar plata y bueno tienen estos jugadores bueno los pueden intercambiar mi recomendación de intercambiar diamantes oros bueno si tienen las cartas que le están sobrando bueno hagan entonces bueno ahí ustedes van intercambiando poco a poco las cartas y ya ustedes con los intercambios bueno ya ustedes tienen como 45 mil monedas entonces pero en 45 mil puntos entonces ustedes después de eso le van a dar bueno lo voy a hacer con el ejemplo acá se le van a dar estas cartas que capitanes y también si no estoy mal le van van a llegar como hasta acá le van a dar creo que dos capitanes y si alcanza creo que estos también retrofines entonces ustedes ahí me vendieron las cartas recuerden si ejemplo cartas que le den la carta que intercambian entonces les sobra la plata y quieren intercambiar jugadores bueno hagan esto si no en mi opinión intercambien simplemente platas entonces hacia aquí ya menos la carta voy a hacer el ejemplo con el con el con este entonces recuerden por capa que le den ahora no sé por qué no me están de los packs que raro debería dar un pack bueno x no me se glitcho esta vaina entonces ustedes con cada carta que les den ejemplo ya yo mostré los capitanes y eso ustedes verifiquen el jugador que ustedes escogieron en ejemplo a ver este caso escogí a brian robert bueno lo pongo acá y retrofines de ley el east ejemplo escogí a y murray y y así ustedes van buscando los jugadores que son que son del mismo paquete y los van poniendo un topo el monitor y así eso son ejemplos entonces ustedes tienen que ver mi ustedes tienen que ver primero pongan los de primer bate para que de primeros bates porque porque ustedes tienen que hacer misiones con ellos principalmente con los que son capitanes porque porque capitanes les exige esto que se capta en este estado missions aquí les exige ejemplo a 10 bases con el capitán brian roberts o as 10 por 9 ponches con 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 saiyong entonces en mi recomendación obviamente por eso pongan los de primer bate y ustedes cómo hacen esto lo hacen con dos cosas porque porque ustedes acá tienen que hacer un conquist también un conquist de de las divisiones a ver si lo encuentro esto ustedes tienen que hacer estos conquist si no saben hacer con pues bueno ahí arriba bueno ahí ahí arriba le dejo una pantallita de cómo hacer con pues entonces ustedes en concurs tienen que jugar partidos y en los conquist ustedes hagan las misiones que les exige el juego ejemplo si ustedes tienen que ponchar a los jugadores bueno ponche ponchen los nueve jugadores bueno ustedes saben lanzar me imagino también si ustedes necesitan batear por eso pongo el primer bate los jugadores que ustedes necesitan porque porque ustedes tienen más oportunidades para batear y ejemplo esa es hacer las nueve bases y hace dos honrones y dos sencillos ya hace las diez bases y así y con los y con los jugadores de de retrofine simplemente es para el xp si no saben que es para el xp ustedes por cada apertura por cada orden al bate tienen que hacer él por cada partido ejemplo esto por cada partido que ustedes jueguen si ustedes simplemente por tener turnos al bate por tener batear hits dobles sencillos triples le van a dar experiencia por ustedes subir de nivel un jugador entonces lo que les exige la misión es hacer 150 puntos de de paralel para los bateadores y 350 para los pitchers que los pitchers principalmente con victoria con una hora de usar pitchers que son tanto retro fines como como fines acá asegúrense que estos lanzadores bueno lancen 236 por partido en el caso de concursos intenten lanzar el partido completo para que les den los 350 puntos de experiencia y a mente también ganen el partido porque por cada victoria les dan 20 puntos entonces si no estoy mal creo que si lanza los tres innings y si ponchas bastante te dan como entre 280 a 300 a 330 puntos de experiencia en si lanza los tres innings no de concuest y obviamente si ustedes también pueden hacer transmisiones online sea en event creo que acá no puedes usar retrofines pero me imagino que cuando vean esto un poquito más tarde después del 17 de noviembre o ustedes pueden hacer estas misiones en ranking simplemente jugar con los jugadores que ustedes quieran o los jugadores de las misiones especialmente si son fines o retrofines en el caso de en el caso de los capitanes si tienes que hacer las misiones que te dicen en el team affinity y ustedes obviamente cuando van haciendo estas misiones o completan el conquest van a seguir subiendo entonces va a llegar a un punto en el conquest que si no estoy mal si ustedes hacen todas las misiones ejemplo ustedes van desbloqueando jugadores y mi recomendación es jugador que desbloqueen vayan poniéndolo ejemplo hice otra misión y no sé sacaron y así y y así voy poniendo jugadores jugador que voy desbloqueando jugador que voy poniendo y asegúrense que cuando ustedes revisen después de cada partido se van aquí a manage squad y revisen si completaron la misión o o en el en el programa donde dice team affinity aquí donde dice retrofines missions aquí donde aquí les dice que si ya completaron la misión o no realmente también se los dice si ustedes van progresando en el team affinity o desbloqueando o desbloqueando cosas acá y ustedes simplemente jueguen hagan las misiones jueguen ya cuando ustedes tengan todos los retrofines vayan jugando con ellos naturalmente y vayan subiendo el para la experiencia de paralel y recuerden jugador que vaya completando misiones recuerden sacarlo porque porque recuerden reemplazarlo por otro jugador que no han hecho la misión ejemplo yo tengo este logán logán web que no he hecho paralel xp porque este por último que desbloquee pero recuerden ejemplo yo tengo el pitcher acá ejemplo rollo oswald que yo ya completé la misión con él entonces yo lo cambio y a la hora de abrir un partido sea con quest o sea de ranked season o sea de eventos y les toca la oportunidad de jugar eventos incluso estaba aterroya les cuenta pero mi recomendación no lo hagan el batarroya ustedes lo van desbloqueando y ustedes pongan el jugador y que lance recuerden al jugar que desbloquean y jugar que completan la misión sáquenlo y pongan un jugador que no haya hecho la misión en mi caso yo lo hice con todos y así y así fui sacando todos los jugadores si no estoy mal va a llegar un punto de que cuando ya completas todos los conquests los eventos cuando completas los conquests el showdown y todos los intercambios te dar como 80 85 por ciento de esto y lo que tienes que hacer es completar todas las misiones todas estas misiones las tienes que completar y lo bueno de los jefes de los fines en los que son de estos packs de estos cinco jugadores es que estas misiones son repetibles como así que voy a poner mi equipo de fines bueno voy a poner mi equipo main que yo tengo yo tengo bastante fines acá que yo completé la misión del que era 150 de experiencia con frey freeman y también con rafael de vers pero lo bueno de ellos es que su experiencia se va acumulando para seguirme dándome progreso en el en el para en los para entonces con esos jugadores que son que son fines del 2023 esto si no los saquen a menos que hayan completado el programa al 100% si ya completas el programa al 100% sáquenlos pero si no sigan jugando con ellos porque ellos acumulan experiencia y te va y te va dando progreso para las misiones y bueno ya cuando se lo hacen ya ya cuando ustedes ya tengan la mayoría de los jugadores desbloqueados para el 80 85% creo que deben tener cuatro cartas de estas entonces pónganlos todos en un equipo y vayan jugando poco a poco y ahí los van desbloqueando y van desbloqueando todo así así yo lo hice y como ven también ya tengo todo acá que esto se saca completando todo el finance al 100% todo el team affinity 5 al 100% y pues nada eso fue todo por el vídeo de hoy si tienen alguna pregunta me la pueden hacer abajo en los comentarios y cualquier cosa bueno me pueden seguir debajo en las redes sociales y ahí también me pueden hacer preguntas usualmente soy muy activo ahí también depende si no estoy trabajando o no pero usualmente respondo y yo leo siempre todos los comentarios y siempre todas las todos los chats en instagram obviamente si es algo sano no entonces pues nada eso fue todo el vídeo de hoy si te gustó regálame un like y suscríbete al canal si quieres ver más vídeos así y activando la campanita para que youtube te notifique cada vez que suba vídeo pues nada más gracias por ver nos voy a hacer un siguiente vídeo y hasta luego